La noche de bodas de María Josefa Amalia de Sajonia con el rey Fernando VII de España está considerada una de las peores de la historia dentro del mundo de la realeza. Y no fue precisamente porque él era su tío o por la diferencia de edad. Él tenía 35 y ella 16 el día que se casaron. Si quieres saber cuáles fueron las razones que convirtieron esta noche en la más horrible para María Josefa, quédate a ver el video. Pero antes, no olvides suscribirte para que no te pierdas ni un solo video. María Josefa Amalia de Sajonia. Las historias de Jazmín. María Josefa Amalia fue la tercera esposa del rey Fernando VII de España. Nació en Dresde, Alemania, el 6 de diciembre de 1803. Era la hija del príncipe Maximiliano de Sajonia y la princesa Carolina de Bourbon, Parma. A los tres meses falleció su madre y su padre envió a la niña a un convento a orillas del río Elba. Con las monjas recibió una educación completa. Desde niña le gustaba leer, amaba la poesía e incluso escribió algunos poemas en su juventud. A los 16 años la sacaron prácticamente del convento para casarla con su tío II, el rey Fernando VII de España, que ya había enviudado dos veces, y como no había logrado tener hijos con sus anteriores esposas, le urgía volverse a casar. Fernando y María Josefa se casaron el 20 de octubre de 1819. En ese entonces él tenía 35 años y ella solo 16. Debido a que María Josefa había estado prácticamente toda su corta vida en el convento, su relación con los hombres era nula. Por este motivo, su noche de bodas está considerada entre una de las peores en la historia de la realeza. María Josefa no tenía idea de lo que eran las relaciones sexuales. Nadie le había explicado lo que debía suceder en la noche de bodas. Por eso, se horrorizó cuando su esposo Fernando VII apareció desnudo en su habitación. Fernando era un hombre enorme que lo único que deseaba era que su esposa quedara embarazada lo antes posible. No tuvo la menor delicadeza con su recién esposa. Ni siquiera se detuvo a pensar que era una joven de 16 años que había estado viviendo con las monjas y seguramente nunca había visto a un hombre desnudo. El rey, sin poder pensar, se abalanzó sobre María Josefa que se puso a gritar del susto y salió corriendo de la habitación. Por supuesto, el rey estaba enfadado y enfurecido. Fernando le pidió a su cuñada María Francisca de Braganza que le explicara a su joven esposa lo que debía suceder para que se consumara su matrimonio. Sin haber entendido exactamente lo que debía suceder esa noche, María Josefa regresó a la habitación un poco más tranquila. Pero cuando Fernando comenzó a tocarla, ella no pudo controlar más sus emociones y terminó defecando y orinando encima de su marido. El rey, enfurecido y muerto del asco, salió de la habitación sin poder consumar su noche de bodas. María Josefa había quedado tan traumada que no deseaba tener ningún tipo de intimidad con el rey. Fernando tuvo que pedir la intervención del papa. Este le envió una carta a la reina, tratando de hacerle ver que las relaciones íntimas entre los esposos estaban aprobadas por Dios, pues era la única manera de traer hijos al mundo. Finalmente, María Josefa aceptó compartir el hecho con su marido con la única condición de que ambos debían rezar juntos antes de tener relaciones íntimas. Obviamente, el rey aceptó, pues necesitaba urgentemente tener un heredero al trono español. Para la pobre reina era un suplicio tener que cumplir con sus deberes maritales, así que cada vez que podía, lo esquivaba. Y cuando no podía negarse, lo invitaba mejor a rezar, pues pensaba que de esta manera él dejaría de pensar en el sexo que tanto le desagradaba a ella. A María Josefa lo que la hacía feliz era ayudar a los pobres a rezar y escribir poesía. Pasaban los años y la reina no quedaba embarazada. En su desesperación, el rey cada verano la llevaba a unos balnearios de aguas termales que supuestamente tenían el poder fertilizante. Pero ni los balnearios ni nada hizo que María Josefa quedara embarazada. El rey obviamente la culpaba, pues para él no eran suficientes los encuentros íntimos entre ellos. Estaba tan enojado que la amenazó con anular su matrimonio. Pero no le dio tiempo de hacerlo, pues debido a una fiebre repentina, María Josefa murió a la edad de 25 años, dejando nuevamente viudo al rey y sin descendencia. Queridos amigos y amigas, esta fue la historia de la noche de bodas de María Josefa Amalia de Sajonia, quien prácticamente era una monja sacada de un convento para casarse con un hombre enorme que solo deseaba procrear un heredero que le diera continuidad a su dinastía. Por favor, escríbanme en los comentarios si conocen alguna otra noche de bodas que haya sido tan desastrosa como la que les acabo de contar. Les mando un gran saludo y muchas gracias por ver el video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.